La medicina natural al alcance de todos. 15, capítulo 12. Cultivar todas las virtudes, procurando siempre estar alegre. La primera virtud del hombre es amar al supremo Hacedor, autor de la naturaleza, fuente de todos los bienes materiales que necesitamos. El cuerpo sano goza de paz espiritual, mente clara y corazón alegre, reinando armonía en las funciones fisiológicas y en el estado del alma. Realizándose así, mens sana, incorpore sano. El hombre que goza de salud física y moral procura el bien del prójimo, a quien desea verlo disfrutando de su propio bienestar. La maldad y los vicios generalmente son consecuencias de estados patológicos de nuestro organismo, ya que nuestra alma obra a través de nuestros órganos corporales y una sangre viciada y envenenada mantiene un estado de irritación y congestión de los centros nerviosos que los hace obrar fuera del orden, cayéndose así en actos delictuosos. El naturista que siente y aprovecha diario los beneficios naturales tiene su corazón constantemente elevado al creador, colocándose en un plano más alto que lo aleja de las miserias del vicio. Por otra parte, sus energías vigorizadas son suficientes para dominar las pasiones y sobrellevar las adversidades de la vida. Por otra parte, la vida arreglada a la ley natural permite al hombre llevar una vida sin privaciones, por cuanto gasta menos que la corriente, gasta menos que lo corriente en alimentarse y aprovecha mejor lo que consume, manteniendo así un estado de ánimo satisfecho que lo hace sentir la alegría de vivir.